¿Qué es el sector público sin el sector privado? Que se desarrolle y que genere beneficios y que consiga vía valor añadido lo que no conseguimos vía crecimiento de la población o producción de materias primas que no tenemos. Cuando nos planteamos la fiscalidad en nuestros países y en la Unión Europea, nos estamos planteando la fiscalidad desde un concepto completo y absolutamente equivocado. La fiscalidad en la Unión Europea y en España también está orientada a rascar de lo que queda. Y con eso siempre se consigue, uno, mucho menos ingresos de los que se esperan y dos, muchos mayores desequilibrios dentro de la economía. No es una casualidad que teniendo sistemas monstruosamente gigantes de bienestar y de redistribución como tiene la Unión Europea, el nivel de desigualdad se dispare. ¿Por qué? Porque le estamos transfiriendo la potestad de esa redistribución al más ineficiente de los agentes económicos, el que tiene el mayor ánimo de lucro de todos, porque nunca piensa en otra cosa más que en maximizar el presupuesto, que es el sector público. Y eso no significa que no tenga que haber sector público ni tiene que ver con el hecho. Tiene que ver con el hecho de que nosotros no somos los cajeros automáticos de un sector público que tiene derecho a todo. Nosotros somos los clientes. Nosotros, el sector público está para dar servicio al sector privado. No está, no al revés. Las empresas y los ciudadanos no somos cajeros. Las empresas y ciudadanos somos personas que pagamos por un servicio. Y ese servicio tiene que ser más eficiente y tiene que ser más adecuado. Y además, si nosotros no podemos pagar ese servicio, se destruye no solamente lo que es ineficiente y lo que es accesorio, sino también lo que la sociedad en general percibe como necesario y como valioso.